¿Qué es la Fuerza Armada? ¿Qué es la Fuerza Armada? En mi caso estudié Administración y Dirección de Empresas y lo que teníamos que pasar era una oposición para acceder al cuerpo de intendencia con titulación. ¿Qué es la Fuerza Armada? De momento soy joven, no me cierro ninguna puerta y así que me gustaría embarcar. ¿Qué es la Fuerza Armada? Y eso es un poco lo que me ha aportado a mí la Armada.